Bienvenidos amigos. Antes de empezar, vamos a ver cómo trabaja la gente Cilla de Conmomento Militar. En esta página informan que Ucrania tenía 2.600 carros de combate. Del mismo modo, cifran los carros de combate de Rusia en 12.000 unidades. ¿Rusia tiene 12.000 carros de combate? Ni de broma. En activo, se estima que tenía entre 2.700 y 3.400 unidades. Del mismo modo, Ucrania, ni de broma, tenía 2.600 tanques. Aquí mismo, también cifran una cantidad total de vehículos blindados ucranianos en 12.000 unidades. Los desinformadores de Conmomento, porque solo mienten y desinforman, deben hacer algo muy semejante a esto. ¿Cuántos carros de combate dice aquí que tenía Ucrania? ¿2.600? Pues voy a hacer un vídeo diciendo que Ucrania ya perdió 2.600 carros de combate. ¿Cuántos blindados dice aquí que tenía Ucrania? ¿12.000? Pues voy a hacer un vídeo diciendo que Ucrania ya perdió 12.000 blindados. Y así, damas y caballeros, es como se hacen vídeos basura de 5 minutos. ¿En qué se basa esta gente para tales afirmaciones de bajas? Pues la fuente que él utiliza para contabilizar las bajas ucranianas es su propia cara, que es bastante dura. Se lo inventa, como todo lo que hace. Igual que Rusia no tenía 12.000 tanques, Ucrania tampoco tenía 2.600. Vamos a ver cuántos tanques y de qué modelos tenía Ucrania en 2021, antes de la invasión. Aunque la inmensa mayoría de vosotros lo entendéis perfectamente, como siempre aparece algún iluminado que suele tener una simpatía por las lavadoras más allá de lo normal, apenas recordar que ni Ucrania ni Rusia dicen lo que tenían, lo que tienen o cuánto han perdido. Así que no queda otra opción que realizar estimativas, aunque por lo menos en base a un razoacinio, más o menos acertado, pero coherente. Antes de la invasión, Ucrania tenía 510 tanques en activo T-64, BV y BEM. También en torno a 600 tanques almacenados de las primeras variantes del T-64, el A y B. En principio, estos carros deberían ser recuperables, pero ya veremos que posiblemente por antiguos y por demasiado tiempo almacenados sin ningún tipo de cuidado, hace que estos carros ya no sean útiles. Del modelo T-80, Ucrania tenía 34 T-80BV en activo. Y otras 100 unidades almacenadas, a las que ya se estaba queriendo poner en servicio, pero que necesitaban pasar por el mecánico. Después, estas 100 unidades, veremos que sí fueron recuperadas y puestas en servicio. Ucrania también contaba con 5 unidades del T-80U. Del T-72, Ucrania tenía almacenadas en torno a 500 unidades de las variantes más antiguas de este vehículo. Aquí, veremos que estos vehículos, igual que los supuestos 12.000 tanques rusos, o no estaban en condiciones, o se han descartado por antiguos. Viendo el total, en 2021, Ucrania tenía 549 tanques en activo. Otras 100 unidades, que eran y acabaron siendo recuperables. Y otras 1.000 unidades, que realmente, muy muy poquito se han recuperado para el servicio activo. De los 500 T-72, en algunas fuentes, citan más de 1.000 unidades almacenadas, y que acabarían totalizando los supuestos 2.600 carros de combate que tenía Ucrania. Pero igual que con los 12.000 carros de combate rusos, en realidad, o ya no existen, o ni se deben contabilizar. Resumiendo, Ucrania tenía 649 carros de combate en activo, y otros 1.000 en estado más que dudoso. Totalizando, 1.700 unidades. Si acrecentamos más T-72 almacenados, llegarían a los 2.600. Pero después, veremos que tanto los T-64, como los T-72, casi que no están, y tampoco se les espera. Ahora, vamos a ver los carros de combate donados a Ucrania, durante todo el conflicto. Eslovenia, dono 28 unidades, del M-55S. Polonia, casi 300 unidades, de los T-72M. Entre varios países, como Polonia, República Checa, Macedonia del Norte, y alguno más, se entregó una cifra desconocida, pero que ronda las 100 unidades. También Polonia, confirmó la transferencia de 230 unidades del carro de combate PT-91. Que se hayan entregado ya, hasta donde yo he podido ver, se estima que han sido entregadas entre 50 y 60 unidades. En este caso, vamos a decir que fueron 60 unidades. Sumando las cantidades aproximadas que conocemos, Ucrania, ha recibido de ayuda, un total aproximado, de 478 unidades. Desde el inicio del conflicto, los números de carros de combate que tenía, y que ha recibido de ayuda Ucrania, son los siguientes. Y sin irnos muy lejos, hasta el día de hoy, Ucrania ya ha capturado 522 carros de combate rusos, confirmados visualmente. Ucrania ya ha capturado más carros de combate rusos, de los que la OTAN les ha enviado. De estas 522 unidades, 42 carros capturados, corresponden al armatoste, de 62. Que con vuestro permiso, los eliminaré del total, porque llega a ser una vergüenza que Rusia envíe un modelo tan anticuado, al campo de combate. Mejor, ni contar con ellos. Por lo que Ucrania, confirmados visualmente, ha capturado 480 carros de combate rusos. Desde 2021 hasta hoy, con los carros que ya tenía Ucrania, los donados y los capturados, han pasado por las manos de los ucranianos, un total de 1.600 carros de combate. Sin contar con los más de 1.000 supuestamente recuperables, T-64 y T-72, que son como los supuestos 12.000 carros de combate rusos. Que obvian, no están, o están, pero no se les espera. Lo veremos a continuación. Confirmados visualmente por Oryx, Ucrania ya ha perdido 370 carros de combate. De los 549 que tenían activo en 2021, confirmados visualmente, ha perdido las siguientes cifras de cada uno de los modelos o varía antes. De los 180 PV que estaban en fase de recuperación, podemos ver que, confirmados visualmente, ha perdido 27 unidades. Por lo que podemos estimar que si no todas las 100 unidades, la mayoría, se han sido puestas en servicio. Ya de las supuestas 1.000 unidades almacenadas, recordando que hay fuentes en que las cifran en casi 2.000 unidades, pues sabemos que de las primeras variantes del T-64, Ucrania ha perdido apenas 2 unidades. Por lo que deduzco que, proporcionalmente, por las bajas, Ucrania habrá recuperado unas 8 o 10 unidades, de las más de 500. Ya de los T-72, confirmados visualmente, Ucrania ha perdido 35 unidades. Así, ¿qué podemos saber que algunas unidades se han sido recuperadas? Por las bajas sufridas, proporcionalmente, estimo que Ucrania debe haber recuperado unas 100 o 150 unidades como máximo. Por las proporciones de bajas sufridas, de estos 2.000 carros de combate, que algunos estiman en casi 2.000, pues, orientativamente, podemos intuir que realmente se habrán recuperado, puesto en servicio, unas 150 unidades. Y sospecho que será igual, con los supuestos 10.000 tanques rusos almacenados, se pueden recuperar 1.000, ya pueden estar contentos. De todos los carros de combate recuperables de Ucrania, podemos estimar que habrán recuperado unas 250 unidades de las almacenadas. Por lo que si sobre el papel Ucrania tenía unos 1.700 carros de combate antes de la invasión, en realidad, funcionales, Ucrania ha podido disponer de unas 800 unidades propias. Mientras hacía este vídeo, uno de vosotros me pasó esta gráfica por Twitter. Yo, recomendaría ir con mucho cuidado con estas gráficas, ya que 9,9 de 10 veces, estas gráficas, parece que las saca el becario de comomiento militar. Y si él ya no sabe ni de lo que habla, imagínate su becario. La mayoría de estas gráficas suelen estar mal, aunque esta en particular, parece una estimación bastante aceptable, y posible. Aquí, indican que Ucrania tenía 558 carros de combate, muy próximo a mi resultado estimativo. Así que yo, particularmente, de modo orientativo, estimaría que Ucrania tenía unos 800 carros de combate antes de la invasión. Si sumamos los carros de combate ucranianos, los donados y los capturados desde el inicio de la invasión, han pasado por manos ucranianas un total de entorno a 1.700 unidades de carros de combate. ¿Cómo es posible que Ucrania haya perdido 2.600 carros de combate, si jamás ha tenido tantos? Pues porque se va al primer lugar que encuentra, ve que Ucrania tenía 2.600 carros de combate y 12.000 blindados, y se inventa que Ucrania ya los ha perdido todos. Y así, damas y caballeros, es como se hacen vídeos basura, de 5 minutos. Del total de 1.700 carros de combate que han pasado por manos ucranianas, las pérdidas confirmadas visualmente por Oryx son de 370 unidades. Lo que restando, resultaría en casi 1.400 carros de combate en manos ucranianas. Aunque no soy imparcial, mi dignidad y moral me lo impiden ante la barbarie y las mentiras rusas, si intento ser objetivo. Y por manía personal, del mismo modo que suelo ser generoso y sobreestimar a Rusia, también prefiero valorizar a la baja las capacidades de Ucrania. A mí me parece sabio sobrevalorar al rival y disminuir las capacidades propias. Ya que si haces lo contrario, te sobrevaloras en tus capacidades y desvalorizas al rival, suele ocurrir lo que le ha ocurrido a Rusia en Ucrania, que de una operación especial de 3 días, se han encontrado con un auténtico desastre, que ya dura 9 meses. Seguro que Ucrania ha perdido más tanques de los confirmados visualmente, así que daría un margen de error de 2,5 veces, que realmente haya perdido casi el triple de los confirmados visualmente, lo que totalizaría unos 925 carros de combate perdidos, lo que supone que Ucrania aún dispone de unos 800 carros de combate. Si bien orientativamente Ucrania debe tener unos 800 carros de combate, sabemos aproximadamente que unas 500 unidades están en activo. Los otros 300 deben estar dañados, sean recuperables o no, o deben ser de los muchos capturados al ejército ruso. Algunos de estos deben de estar dañados, otros no. E incluso algunos deben de tener el depósito de combustible o de aceite lleno de arena, como ya hemos podido apreciar que los rusos sabotean sus propios vehículos. De estas 300 unidades, tan solo los ucranianos saben cuantos deben ser recuperables. Algunos a corto plazo, otros a largo plazo. Siendo generosos a favor de Rusia, como vimos en el anterior vídeo, a Rusia le deben restar un total de 1.600 unidades en activo. Si volvemos a la gráfica anterior, en lugar de los optimistas 3.300 carros de combate rusos que yo estimaba, aquí los cifran en un total de 2.800 unidades. Sabiendo que Rusia ya ha perdido, visualmente confirmados, 1.500 unidades, a Rusia le restarían unos 1.300 tanques. Y como también sabemos que algunos no están visualmente confirmados, que Rusia ha perdido más de 1.500, restando una proporción moderada, a Rusia es posible que le resten en torno a 1.500 carros de combate. 1.500 carros de combate, tanto para luchar en Ucrania, como para defender sus propias fronteras. Aproximadamente, si Rusia quisiese tener una ventaja numérica mínima de 2 a 1 en carros de combate, Rusia debería enviar todos sus carros de combate a Ucrania y dejar en defensa sus fronteras. Cosa que obviamente no hará. Me imagino que Rusia debe tener en torno a 600 tanques en Ucrania y otros 600 defendiendo sus fronteras. Aunque 1.100 unidades no son pocas, sí lo son para mantener la invasión y ocupación de Ucrania. Y precisamente por esto, porque Rusia empieza a no tener tanques suficientes, que vemos como envía obsoletos T-62 al frente, o como Bielorrusia cede sus T-72 a Rusia. Si realmente Rusia tuviese 12.000 carros de combate, o por lo menos incluso hasta menos de la mitad de ellos, no veríamos esto. Da la sensación que ya están empezando a rascar el fondo del baúl. Finalizando, orientativamente, Ucrania tenía unos 800 tanques al inicio de la invasión. En total, incluyendo donados y capturados, deben de haber pasado por manos ucranianas en torno a 1.700 unidades. Los tanques perdidos, quizás, giran en torno a unas 900 unidades. Y actualmente, orientativamente, debe tener otras 800 unidades, de las cuales en torno a 500 en activo. Algunos me pedís que haga un vídeo parecido con las bajas de la infantería, tanto ucraniana como rusa. Aunque es algo que creo que es imposible de calcular, o de hacer algún tipo de estimativa medianamente válida. Así que no lo haré, porque tendría que hacer como los de comomiento militar, inventarme los números. Algo que por dignidad y moral, e incluso por respeto a vosotros, no voy a hacer. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.